En esta ponencia presento una clasificación primaria de los morrales coras, específicamente a partir de sus motivos o dibujos, en función de la diversidad de las técnicas empleadas en numerosas comunidades indígenas de la Sierra del Nayar. Es decir, aquí nos resulta de especial importancia el hecho de considerar que a cada técnica de tejido cristalizada por la tradición cora, le corresponde un tipo particular de lienzo textil, mismo con el que se le da forma a este objeto, mejor conocido como bolsa o cañi en lengua nayeri. Este planteamiento no es por demás ocioso, pues los morrales coras se hayan cargados de significado en diferentes ámbitos de su vida cotidiana y ritual. Así, por ejemplo, algunos tipos de morrales se los prefiere usar para el contacto con lo sagrado, ya que sirven como vehículos de la palabra de las divinidades. Estos poseen diseños de animales y flores o figuras geométricas. A su vez, otro conjunto de morrales se derivan de un segundo tipo particular de técnica, en la cual se pueden destacar su grado de dificultad, aunque estos morrales poseen un fin más bien utilitario para las labores cotidianas. Por el momento, no cuento con mayores datos etnográficos como para establecer plenamente una correspondencia entre los tipos de técnica, con los diseños y los usos que adopta el morral en tanto objeto utilitario o sagrado. No obstante, sirva la muestra de las variaciones de tejido que aquí presento, junto con sus respectivos diseños, para comprender que los textiles coras y la práctica del tejido en telar de cintura, se encuentran valorizados por su experiencia interna y externa. De esta manera, a partir de este primer acercamiento, considero que las formas de producción y de consumo del morral no están desligadas de una experiencia estética amerindia, la cual hunde sus raíces en una visión nativa del mundo. Los coras se encuentran localizados en la región noreste de la Sierra Nayarita, comparten territorio con huicholes, tepehuanos y mexicaneros. Entre estos grupos, el morral es parte de la vestimenta, no obstante, también es parte de su diferenciación. Los morrales coras constan de dos caras laterales, una banda superior y a veces otra inferior, la cual une y da soporte al saco. Las partes del morral hechas de lana o acrilán, muestran una gran variedad de diseños geométricos, algunos de los cuales son reconocidos por las mismas tejedoras como de mayor antigüedad y otros como de vanguardia. Mejor conocidos como bolsas, los morrales coras son bolsos tejidos por las mujeres en el telar de cintura en una actividad establecida por la división sexual del trabajo. Existen diferentes tipos de morrales, donde su tamaño se relaciona con las formas de su uso. Los morrales de mayor dimensión se los prefieren para la siembra y la cosecha del maíz, pues se busca una cualidad ligada con su capacidad para guardar las semillas o los elotes. Estos mismos morrales también se los prefiere para recolectar una parte de las ofrendas que se elaboran en las fiestas dedicadas a los santos. En cambio, los morrales de tamaño mediano, los más comunes, son ocupados para llevar las cosas de uso personal. Los morrales más pequeños parecen ser exclusivos de los judíos, los personajes rituales más representativos de la judea kora. Como característica particular, estos llevan motitas de acrilán por pares en la parte inferior. Las técnicas de tejido y diseños que presentaré más adelante son válidas para estos tres tipos de morral de diferente tamaño, así como con respecto a su uso cotidiano y ritual. Por su parte, el telar de cintura kora se conforma de dos enjuyos de otate, uno superior y otro inferior, nombrados en lengua náyeri como cupiiste, la espada o machete es de palo de Brasil y se llama juri. Las varas de liso que levantan un grupo de hilos de la urdimbre, también están hechas de otate u otatillo, cuyo nombre es cigte. La vara de arrastre, es decir, la que arrastra los hilos que levantan la vara de liso, se llama taitaca. Mientras que el varón, el esposo de la tejedora extrae la corteza, la mujer lija y talla la madera para dar forma las partes del telar, pues se supone que ella posee un mayor conocimiento sobre la forma adecuada para deslizar los hilos. Del mismo modo, los hilos empleados provienen de diferentes materiales, como fibras de agave, algodón y lana, a los cuales se ha sumado el acrilán. Para el hilado se utiliza el utzique o jinari, es decir, el uso de madera de palo de Brasil, el cual se acompaña de una rueda de plástico como soporte. El hilado lo hacen las mujeres desde pequeñas, siendo esta tarea parte de su preparación como futuras tejedoras. Cabe mencionar que el hilado se prefiere elaborar durante la noche, dejando el ámbito diurno a la práctica del tejido. El aprendizaje de las tejedoras se da a través de la observación, pues muchas de ellas aprendieron a torcer y a entrelazar los hilos, imitando a las mujeres mayores de su familia, quienes las motivaban a seguir con este oficio, ya que al tejer morrales forma parte de las responsabilidades de lo que la comunidad caracteriza como una buena mujer o una buena esposa. Entre las más ancianas se dice que para aprender a tejer de manera más rápida y mejor, deben colgar un morral pequeño hecho por ellas mismas, algunos de los santos del templo de la comunidad, como San Antonio, Santo Entierro, Virgen del Rosario o Virgen de Guadalupe. Lo que las mujeres coras identifican en su petición a los santos para que sean buenas tejedoras, es que les sea otorgada la gracia de poseer una buena memoria, para que este oficio entre en su corazón. En este sentido, aquí asistimos, aunque de manera velada, a las primeras referencias cosmológicas sobre la experiencia estética del tejido, cuando a la noche el hilado y la niña aprendiz conforman un campo semántico ligado con su par correspondiente, el día, el tejido y la mujer tejedora experimentada. Es decir, mientras que en un primer paso se dedica al hilado en un ámbito nocturno, por su parte la creación del lienzo se destina en un contexto de vigilia o de culto a los santos. En otras palabras, el producto final del proceso del hilado y el tejido, el morral, se vincula al aspecto civilizador designado por el orden solar, figurado por el día y las efiges de los santos, mientras que la materia prima, específicamente las fibras, se ligan al ámbito nocturno y salvaje. Bajo estos elementos primarios de identificación de la práctica del telar de cintura, como una institución integrada a una visión amerindia del universo, paso a continuación a caracterizar las cinco técnicas que he recabado hasta ahora, especialmente entre los coras de Jesús María. Vale mencionar que por el momento, salvo algunos artículos de Margarita Baldovinos, no existen mayores trabajos antropológicos sobre la creación artística y ritual de los morrales entre los coras, por lo que esta ponencia es quizás la primera que aborda de manera específica algunos temas relacionados con los textiles de este grupo indígena. Las técnicas que se utilizan para la fabricación de los morrales son diversas, como el tejido en red, el tejido sencillo, el labrado de urdimbre, el tejido labrado, el tejido doble y actualmente se han incorporado técnicas de tejido de hasta cinco hilos de colores diferentes. En particular, siendo las tejedoras más jóvenes las que han motivado la incorporación de más hilos, esto les ha implicado acuñar una mayor destreza en el manejo del telar, cuestión que pone en perspectiva la dificultad de técnicas empleadas entre las tejedoras más ancianas y las tejedoras de las generaciones más recientes. Con mayor razón, cuando los dibujos plasmados en los morrales pueden ser de lo más variado, cuya gama de posibilidades se deriva de la técnica utilizada. De ahí que sea revelador el hecho de considerar que una buena tejedora no sólo dependerá de su experiencia en sí para producir morrales, sino que tenga el modo de integrar en su aprendizaje mayores técnicas para producir morrales con diseños novedosos y que hasta hace algunas décadas era imposible. La primera técnica de tejido que describo es el enlazado de urdimbre, es una de las más antiguas y de hecho actualmente casi no se utiliza. Esta técnica genera como dibujo líneas cruzadas, en su urdido puede llevar hilo de un solo color o intercalar dos hilos distintos contados por pares. Esta técnica consiste en entrelazar los hilos de la urdimbre con una vara escogedora, cada que se termina de entrelazar una línea, se aprieta el tejido con la misma vara. Esta torsión de los hilos permite que el tejido avance tanto del lado inferior como el superior, por lo que su elaboración termina en la parte media con dibujos gemelos, es decir, el dibujo de las caras de los morrales es el mismo. Aunque parece sencillo, la tejedora debe tener una gran habilidad para no equivocarse, ya que a diferencia de otras técnicas, los errores son difíciles de reparar y afectan a toda la estructura. Si se deja un hilo suelto, puede repararse, pero será visible el error. Si se dejan dos hilos sueltos, prácticamente habrá que deshacer el tejido porque se afecta toda la torsión estructural. Una vez considerado esto, se puede entender que los morrales no sólo pueden estar valorizados en la misma comunidad, únicamente por la calidad del tejido en sí, sino por la técnica empleada y expuesta al observador a través del diseño. La segunda técnica es el tejido sencillo, el cual consiste en que el hilo de la trama pasa por encima y por debajo de los hilos de la urdimbre, de tal manera que los elementos horizontales y verticales quedan paralelos. A esta misma técnica se incorporan líneas de color, para este efecto se preparan los hilos de urdimbre de manera intercalada. Estos morrales, aunque se presentan en prácticamente toda la sierra, son identificados como propios de la cora baja, como Presidio y San Juan Corapan. Una variación de esta técnica es el tejido a cuadros, en el cual las tejedoras utilizan dos hilos de diferente color. Este tejido implica la preparación de los hilos durante la etapa de la urdimbre. Durante el urdido, se alternan los dos colores de uno en uno. Ya colocado en el telar, con la vara escogedora, se levantan grupos de 14 hilos blancos, seguidos de 14 hilos negros. De manera que la urdimbre queda acomodada a cuadros. Al tejerse, su apariencia es de grupos de líneas verticales y horizontales. Este dibujo es llamado kusha y se traduce como olote, quizás por la similitud entre los cuadros formados en la urdimbre y los cuadros marcados en el olote. Otra técnica empleada, la número tres de esta ponencia, es el labrado de urdimbre. De acuerdo con Bailaner, este tejido se basa en una selección de hilos de la urdimbre, para que floten por encima y por debajo de un número determinado de hilos de trama. Con esta técnica, se elabora el dibujo conocido como bishknapua, es decir, ala de aura, el cual lleva una serie de zigzag en diagonal. En su urdido, se alternan uno a uno los hilos de color. Ya colocados en el telar, se agrupan en grupos de cinco hilos de forma alternada. Con la vara escogedora, se levantan los hilos formando la secuencia. Esta técnica permite diferenciar el fondo de los motivos. La cuarta técnica, aquí presentada, consiste en un tejido labrado con cara de trama. Aquí, el urdido es de un solo color, el cual servirá de base. Se utilizan tres lisos que levantan grupos de hilos para establecer la secuencia del diseño. Los dibujos ligados a esta técnica son shayekanira, elka y tikamua, todos ellos identificados como texturas de serpientes. El fondo y los motivos quedan con estructura similar. La quinta y última técnica es la más utilizada y la que presenta una mayor elaboración. Se trata del tejido doble, el cual consiste en entrelazar dos hilos diferentes, dando como resultado una estructura similar en el frente y el revés de la prenda. Actualmente, las mujeres han incorporado tres y hasta cinco hilos diferentes para darle mayor colorido a los morrales. Especialmente, las mujeres jóvenes son las que destacan en la dominación de esta técnica. Aquí, el morral se distingue porque lleva en cada cara un diseño distinto. Y por terminar, en la parte media del lienzo. Esto es posible por la manera en que se maneja el telar, ya que el tejido se inicia en la parte inferior del telar hasta llegar a la parte media del lienzo. Una vez en este punto, se gira el telar, es decir, el extremo inferior cambia su posición a superior. En esta nueva posición, se inicia el tejido con un dibujo distinto al anterior, hasta llegar al punto medio del lienzo, casi cerrando el espacio que existe entre el primer y segundo tejido. En este espacio, que es el centro del lienzo, se realiza un tercer y último dibujo, distinto de los anteriores, con el que se termina el tejido. El lienzo se dobla por la mitad, se bordan los costados, obteniendo así una bolsa a doble cara. Finalmente, se teje la banda en el telar de cintura, los extremos de la banda se cosen a la bolsa por su parte interior. La mayoría de los morrales con esta técnica, comienza con un marco, este puede ser de líneas sinuosas, una raya lineal o en zigzag. Para Alejandrina, una de las tejedoras de mayor experiencia que me ha guiado en esta investigación, este motivo se llama ojo, y su elaboración es imprescindible el hacer un morral, pues de lo contrario, la tejedora quedaría ciega irremediablemente. Una buena parte de los diseños plasmados en los morrales coras y que poseen nombres específicos en lengua vernácula, aluden a plantas, animales, palabras de los santos y entidades. Margarita Baldovinos realizó un muestrario de puntadas a partir del cual las tejedoras se sirven para replicar los dibujos en sus creaciones textiles. Si bien algunas tejedoras desconocen o fingen desconocer los nombres designados a los diseños, no siempre coinciden en dichos nombramientos. Así, un mismo dibujo puede ser designado con dos o más referentes, como el llamado ojo de venado puede ser también nombrado como mariposa. Otro caso es el del diseño correspondiente a la flor, shushu, el cual también adopta el nombre de araña, e incluso jícara con flores. A excepción de la mariposa, el ciervo está plenamente identificado entre los coras con la fauna deificada, en particular con la estrella vespertina, en tanto que la araña como entidad mítica aparece en la mitología merindia como la dadora de la práctica del tejido. A su vez, la jícara es un elemento de suma importancia para los coras, pues un mito explica cómo la diosa se las deja a los hombres para que encuentren la vida. En particular, aquí es significativo que las flores sean también el alimento de los dioses y que poseen correspondencia con las estrellas. Ni qué decir de los dibujos nyukari o palabras de los santitos, caracterizados por tener trazos de líneas rectas, algunos llevan sobre éstas triángulos o una especie de ganchos. Si como había mencionado, las efijas de los santos se ligan al aspecto solar, en tanto que otro conjunto de elementos se relacionan con la noche. También contamos con otro tipo de motivos asociados con serpientes. Los ofidios, como se recordará, aparecen en la mitología merindia, al menos del noroccidente de México, como entidades opuestas a lo solar. De hecho, uno de estos dibujos es nombrado justamente como la serpiente madre de Tajá, el dios solar de los coras. Por el momento, el análisis sobre iconografía textil nos lleva necesariamente a considerar que los diseños no pueden ser explicados únicamente por sí mismos o en función de la palabra, ya que la misma elaboración del morral en el telar de cintura está dotado de significados. Aquí, la luz y la oscuridad otorgan el trasfondo mítico, a partir del cual la práctica del tejido en telar de cintura se inserta en una red de significados en donde la materia prima, los hilos, se transforman en creación textil, el morral. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!